Living Less es una academia que enseña valores a través del fútbol. Inculcamos en nuestros alumnos hábitos deportivos y la pasión por el deporte. La escuelita de fútbol es algo que él nunca jamás me dice que no. Él siempre quiere venir y lo pasa bien y lo disfruta. Y está aprendiendo valores, está aprendiendo a ser buen compañero. Pero como que aprende muchas cosas acá que creo que van a ser muy importantes para él en su vida diaria. Se han podido integrar en lo que es el fútbol, no siendo su mejor habilidad, no siendo los mejores en fútbol. Han podido disfrutarlo. Tenemos una línea de trabajo donde hemos logrado que en las clases haya un ambiente grato, libre y sin presiones. Donde todos los alumnos tienen caída e importancia. Son más preocupados del equipo, de jugar entre ellos y no preocuparse tanto del ganar. Sino que en el fondo de que son un equipo y de que pueden hacer un juego y participar de un juego así. Tienen que por ejemplo convertir goles en equipo, si no, no es válido. Y eso para mí en el fondo es súper importante porque hoy día los niños son súper individualistas. No buscamos que nuestros alumnos consigan objetivos estandarizados. Entendemos y comprendemos que cada niño es un mundo distinto y tiene su ritmo de aprendizaje. Lo más destacable de Limitless es la paciencia que tienen los profesores. Ese trabajo humano que presentan con los chicos, la pasión por el deporte. No fallan nunca, se preocupan de los niños, les enseñan distintas facetas del juego. Es por esto que mes a mes más de 270 familias confían en nosotros. Los dejamos invitados a que vengan a conocernos, vengan a conocer nuestro trabajo. Le darán la oportunidad a sus hijos de hacer grandes amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!